Estamos con Sebastián Tagle, el mayor organizador de carreras de calle y creo que de aventura también del país. Pionero. Pionero también. Sebastián, gracias por estar. Gracias a ustedes. ¿Cómo es estar ahora viendo de afuera la organización de una carrera? Un placer, no tener los nervios, no tener nada. La verdad que es un placer y bueno, vine a saludar a unos amigos y la verdad que lo veo todo bárbaro. Me encanta que puedan hacer esto, me encanta que la ciudad tenga una media maratón tan espectacular como la que tenemos en Buenos Aires y que sea el preámbulo también para el gran evento que es la maratón, que la verdad que es para felicitar a los organizadores lo que hacen y también el apoyo que tienen del gobierno. Así que me encanta que puedan hacer esto, me encanta que cada año crezca y que esté tan bien organizado. Recién decías la palabra pionero y me imagino la diferencia desde aquella época en la que empezó todo esto a hoy que la cifra que están dando vueltas es de 18.000 inscriptos para la media maratón. Sí, el auge es en todo el mundo, pero en Argentina el crecimiento es exponencial, la verdad que para nosotros ver que cada año crece y crece y las mujeres cada vez más y gente grande que se está volcando es una satisfacción, un placer y bueno, y también hace que todos los que estamos en este ambiente podamos hacer cada vez más cosas porque hay muchísimo para desarrollar. Si esto se estancaría es más difícil, pero al haber tanta gente corriendo, cualquier cosa que desarrolle es bien hecha, es éxito. ¿Te acordás cuando cortaban Troquel allá hace mucho tiempo atrás en Costanera, que era todo tan casero? Yo, ¿vislumbrabas esto? Es una locura, ¿no? Cuando uno se pone a pensar en eso. Ustedes, uno tiene que recordarse o remontarse a esas carreras y viéndolo trabajar en forma tan casera cuando no había carrera de calle y que el señor ya comenzaba a hacer rodar la pelota, enseñando y marcándole el camino a los que vinieron después. ¿Te imaginabas esta locura? No, la verdad que no. Y además, yo cuando viajaba afuera iba por carreras de aventura, con lo cual no había el gran circo que hay ahora de las maratones porque era bien a la montaña, tal vez había mucha filmación y mucha cosa de televisión, pero no de este gran circo bien nombrado. Todo lo que hay atrás, todas las marcas y todo lo que es la maratón. Estabas muy acostumbrado a lo que era aventura. Entonces, para viajar, viajaba por aventura y no veía todo lo que se estaba desarrollando en New York o en París o en Berlín. Entonces, es como que en los últimos años fue tan exponencial que a todos nos llamó la atención. Como organizador de carreras, ¿cuáles son los dos o tres puntos principales que hay que tener en cuenta a la hora de planificar? Te dan la fecha de una carrera, te dicen este día está disponible. ¿Qué empiezas a ver primero? Mira, al principio la gente decía que es muy importante la seguridad del recorrido y la seguridad médica. Pero hoy no se puede dejar nada librado al azar porque cualquier cosa que falle explota por todos lados. Porque al ser masivo, cuando es algo masivo, los problemas son exponenciales. Entonces, uno no se puede equivocar. Y además, el comportamiento de la gente en un evento masivo no se puede creer. Porque por ahí hay un gerente, un director de una empresa multinacional y reacciona a un tipo de cancha. Como si fuese un tipo de barra brava. Entonces, la gente, el comportamiento del evento masivo, hay que tenerle mucho respeto. Sí, se llevó etapas. Hoy, antes se decía, bueno, teniendo un circuito cerrado, teniendo ambulancias y tratando de ser puntual, más o menos, uno se puede equivocar. Pero hoy no te podés equivocar en nada porque si no le pones mal los kilómetros o pones mal, ya la gente está mal. Y cualquier problema... Aparte, la gente se mide todo el tiempo. Están con los relojitos, te dicen, no medía 10 kilómetros. Ya no te regalan, no te dejan equivocarte en nada. Entonces, el mal humor de la gente ya se empieza a expresar. Y en cuanto uno empieza a quejarse, 2, 3, 4, 5, 10 y ya quieren romper todo. Entonces, hay que tener mucho cuidado, mucho respeto y sobre todo en los eventos masivos. Que ahí, yo creo que uno no se puede equivocar porque puede ser una catástrofe. Sí, justamente. Vos decías, se mide en todo. Y el corredor suele quejarse también de todo. Vos sos corredor. ¿Cuál fue tu mejor media maratón? Metiéndote un poquito como corredor. Vos corriste muy bien. Yo puedo dar fe que eras un corredor de 36 y debajo de 36 minutos. Los 10 kilómetros. En media maratón, en la distancia que vamos a vivir este domingo. ¿Cuál fue tu mejor experiencia en un 21K? Tuve una hora 14 en la que hizo Domingo, que la verdad que fue un pionero. La verdad que el domingo, si bien hemos tenido problemas... Hablamos de Domingo Maizón. Domingo Maizón, sí. Pero la verdad que fue un pionero, un gran trabajador. Un loco por esto. Porque la verdad que le ponía un empeño terrible. Y bueno, hacía una gran media maratón que salía desde Obras. Iba hasta el obelisco y volvía y llegábamos enfrente de Obras. Que era una carrera muy rápida. Porque todo recto. La única curva que teníamos era en el obelisco. Ahí girar en... No en U, sino en una U grande de 100 metros. Y Udaondo nada más. Después era todo recto. Era realmente un placer correr ahí. Y si bien ahora es muy lindo el recorrido y es espectacular, ahí podíamos correr mucho más tranquilo. ¿Y había tanta gente? No había tanta gente. Éramos, no sé, mil o mil quinientas personas. Y se corría muy bien. La verdad que era realmente un placer. ¿Qué encontrás en el running como corredor, más que como organizador? ¿Qué te da? Un placer inmenso. La verdad que gracias al running yo dejé el estudio. Yo estudiaba administración de empresas y corría. Y de repente un día me di cuenta que no quería estudiar. Y quería correr. Entonces se relíbró. ¿Tuvo que pasar un tiempo para que te des cuenta que no querías? Sí. A veces es más fácil, viste, agarrás y dices, no quiero estudiar. Bueno, lo que pasa es que hoy en día es más fácil. Antes decir, no quiero estudiar, no quiero ir a la facultad. Era todo un problema. Era un... Yo tenía algo en la cabeza que... Pero bueno, el tema de correr y hacer lo que me gusta. Y realmente sentía... Porque es difícil saber qué es lo que a uno le gusta. Entonces... Y el running, yo decía, yo quiero correr. O sea, no podía ser corredor profesional porque no me daban los tiempos, no me daban mi físico, nada. Pero yo quería correr. Y quería correr y después saldrá algo. Pero yo cerré el libro diciendo, quiero correr. Y me fui a correr por tercera vez en el día. Y dije, no estudio nunca más. Y me sentí feliz. Y eso fue espectacular. Creo que con otra cosa, otro deporte o otra actividad, lo que sea, no lo hubiera podido desarrollar. ¿Y todavía seguís con ganas de correr? Voy a correr toda la vida. O sea, ahora estaba lesionado y no podía estar. O sea, son dos cosas que... El tema de organizar y correr son dos cosas que tienen que estar dentro de mi vida. Buenísimo. Muchas gracias. Por mi parte, gracias. Gracias, Eva. Estamos con Sebastián Tagle, director de Club de Corredores. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.